Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vistazo. Hoy vamos a ver una distribución Linux basada en Debian, la cual se llama Netrunner en su versión Core. Es una versión muy pulida, que incluye muy poquito software, porque la idea es que el usuario mismo vaya personalizándolo a su gusto. Y esa es una de las ventajas que tiene esta distribución. Entonces, vamos a echarle un repaso rápidamente para ir viendo todas esas cositas que trae. Bueno, aquí vemos el escritorio KDE, que viene por defecto en esta distribución. Una versión bien pulida, minimalista sobre todo, que trae estrictamente lo necesario, ni más ni menos. Bueno, aquí vemos el calendario, el reloj, la barra típica de KDE, las alertas de actualización, el control de audio, tanto de volumen como de micrófono. Esto es una aplicación para la captura de pantalla, si queremos hacer una captura de pantalla y eso. Y luego aquí tenemos acceso a la terminal. Entonces, bueno, de una manera muy práctica, como ya nos acostumbra la versión plasma de KDE. Aprovechamos que tenemos aquí abierto esto y vemos el consumo de memoria. Vemos que es un consumo considerablemente bajo, tratándose de un escritorio moderno, como lo es KDE. Vemos que utiliza aproximadamente entre 517 y 518 MB para la ejecución del escritorio. Entonces, bueno, bastante bajito, recortadito, si podamos decirlo así. No nos consume muchos recursos, lo cual es bueno y es algo a lo que nos tiene acostumbrados Linux o las diferentes distribuciones de Linux que no consumen tantos recursos de sistema como otros sistemas operativos del mercado. Entonces, bueno, vamos a echarle un repasito por acá a ver qué es lo que trae. Vemos que en el apartado gráfico prácticamente nos trae una sola aplicación. Entonces, como les decía, siempre trae estrictamente lo necesario. Vamos a ver qué otra aplicación tenemos por acá. Internet, únicamente con Firefox, Multimedia. En el apartado multimedia únicamente viene con el control de volumen. Este lo instalé yo para probar un poquito la parte de instalación de software. Entonces, bueno, la parte de preferencias, sistemas y utilidades. La calculadora, el editor de texto básico. Bueno, como vemos, sí, una elección bien minuciosa y detallada de aplicaciones. Es precisamente lo que les venía diciendo en un inicio para no recargar demasiado el sistema en aplicaciones que probablemente la persona no vaya a usar. En el caso de que la persona quiera tener más software, entonces simplemente se va al gestor de paquetes que por defecto es Synaptic. Que bueno, eso es lo que nos tiene acostumbrado Debian. Entonces, bueno, nada, es muy simple. Ustedes buscan acá la aplicación que desean instalar. Vamos a ver Thunderbird, por ejemplo. Sí, aquí está. Simplemente clic derecho. Marcar para instalar. Le sale el listado de dependencias. Le dan marcar y simplemente aplicar. Y listo, ya se estaría descargando e instalando el software que han seleccionado. Entonces, de esta manera, ustedes pueden tener un mayor control de lo que tienen en su computadora. De las aplicaciones, del software que ustedes quieren. Y así, bueno, lo van personalizando mucho mejor. Yo soy partidario de este tipo de distribuciones que vienen un poco más limpias en software. No traen tantas aplicaciones. No recargan tanto el sistema de aplicaciones. Que bueno, si bien algunas son muy útiles, otras de pronto nos pueden estorbar un poquito. Entonces, vamos a ver un poquito acá de información acerca de la versión del plasma. Es el 5.14.5. Una de las versiones más actualizadas. No es la más reciente. Pero recuerden que también hay que apostar a la estabilidad. Entonces, por eso algunas distribuciones no incluyen las últimas versiones. Por el tema de estabilidad. Muchas de ellas están en pruebas. Entonces, veamos la página web. Donde podemos descargar esta distribución. Más o menos los recursos de sistema son poquitos. Con 2 GB de RAM y un procesador que vaya por ahí a 1.5 GHz en adelante, no van a tener mayor problema. Sin embargo, yo recomendaría por lo menos 4 GB de RAM mínimo. Para que no tengan ningún problema en la ejecución. El procesador, sí. Por encima de los 2 GHz preferiblemente. Y suficiente. En disco duro, el espacio de disco. Ya vamos a mirar ese apartado. Bueno, desde acá pueden descargar la distribución. Hay tres versiones. Está la versión basada en Debian. La versión basada en Arch. Y luego tiene la versión Core. Que es la que les estoy mostrando el día de hoy. Preferiblemente descarguenlo por Torrent. Que por el link directo. Bueno, ya como muchos de ustedes saben. Es mucho más estable bajarlo por ahí. Entonces, quedamos con el apartado de el uso del disco. Cuánto ocupa aproximadamente. Entonces, para ello. Bueno, como ven esto está montado en una máquina virtual. Por eso ven esta configuración de hardware. Y sin embargo va muy fluido. Va muy muy fluido. Entonces, vamos a buscar el apartado de. El consumo de disco. O el espacio de disco duro. Que les va a ocupar. Para más o menos tener una idea de los requerimientos. Yo los requerimientos no los baso en. En cuanto a lo que me dice el fabricante. Sino a la experiencia. A lo que voy probando. Entonces. Bueno. Vemos por aquí. Bueno. Este es un disco virtual. De 12 GB. Y vemos que ocupa. 6,6. Un 41% de estos 12. Considerando que es un sistema operativo moderno. No tiene un. Un consumo muy alto. Del espacio en disco. Recordemos que por lo general. Los sistemas operativos modernos consumen por ahí. Entre 10 y 15 GB. Entonces. Bueno. Me ha parecido una distribución muy bonita. Visualmente. Muy estable. Me parece que han hecho un. Muy buen trabajo sus desarrolladores. Y bueno. En mi escala del 1 al 10. Le pondría un 8. Dado que. Bueno. A su estabilidad. A su. El apartado visual. Me parece muy bonito. Fácil de usar. Fácil de instalar. Sin complicaciones. El apartado de software. También me parece el correcto. Porque viene con estrictamente lo necesario. Y. Por otro lado. Bueno. En el. En el apartado negativo. Yo diría. Que. Más que todo. Al momento de. De instalar. O desinstalar. Algunas aplicaciones. De pronto. Ahí. Puede que haya. Uno que otro temita. O. También de pronto. Con. Con. La compatibilidad. De hardware. Sobre todo. En el apartado. De tarjetas gráficas. AMD. De pronto. Ahí. Podría dar. Un poquito. De problema. Sin embargo. Bueno. Es cuestión. De ir probando. Porque. Constantemente. Van saliendo. Nuevas actualizaciones. Que van corrigiendo. Todos estos errores. Pero en líneas generales. Me ha parecido. Muy interesante. Y por eso. Bueno. El vistazo. De hoy. Fue dedicado. A. Netrunner. Les agradezco. A todos. Los que se han suscrito. Y. Han seguido. Los videos. Y bueno. Nos veremos. En una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Hasta luego.